Con las comunidades empresariales, la Cámara de Comercio de Bucaramanga fortalece a las micro y pequeñas empresas de Santander del sector tiendas, mercaderes y papelerías. Si su negocio se dedica a la venta de alimentos, víveres, productos cárnicos, bebidas, tabaco, insumos de papelería y misceláneas, capacítese con nuestra oferta académica. Conéctese con aliados, reciba información económica y transfórmese digitalmente. Nos asesoraron bastante en diferentes áreas de la empresa. Pero sobre todo en el área del marketing digital, que creo que es algo que es muy necesario. He sentido el apoyo de manera muy significativa de parte de la Cámara de Comercio y se los recomiendo. De verdad que su negocio puede llegar a crecer de manera exponencial. Únase a la comunidad empresarial de tiendas, mercaderes y papelerías en www.comunidadesempresariales.com